Barbaridad, con todas las pantallas y todos los grafismos y todo Tienen, lo de la pantalla de atrás la tienen como... Chavales, que si van a ser, bueno, vaya, vaya, vaya ritmo Ah, no, tiene el hueco ahí Solo diré que, ostras, no he puesto los anuncios, perdón Que luego salen en partida, soy bobo A ver, el de Alec en directo está guapo, tengo que decir Pero es enano, tío Es enano, tío La sensación de que es enano en directo se vive también Este posiblemente también sea enano, ¿no? O sea, cuando lo veas en persona Sí, no creo que sea muy grande, pero yo creo que tiene más... Tiene pinta de ser bastante más grande que el de Alec, ¿eh? Oye, vamos, van a cambiar de lado, Jandereth Zips Creo que toca draft disfrutón de los que le gustan al Nuke Duke Va, va a meter un autobúsazo otra vez, increíble Grande, hastesito, chicos Mira, eh, también está Dandan de entrenador Una cosa que no nos acordamos ¡Guau, qué fuerte! Dandan Double D Era español cuando interesaba la narrativa, ¿eh? Me gusta Es verdad que habla español No es broma que habla español perfectamente Habla muy bien español, coño He hablado con él muchas veces, con Dandan Por eso, por eso Pero que digo que... Hace igual ocho años a Dandan Se le consideraba español cuando la narrativa estaba bien Y cuando no, no, sabes, era increíble Bueno, se puede seguir diciendo que sigue habiendo españoles en la LCS, ¿no? Sí Yo me acuerdo de Dandan cuando jugaba en el equipo este de Challenger Series El de Win and Rain Que yo hablaba con él porque lo gasteaba Hostia Y tenía un Jax espectacular Luego jugó en la LEC Y jugó en España en segunda división en Arctic Gaming O sea, que si un tío que se vio en España siempre vivía en España Hombre, y jugó en origen cuando el Motivation Improvement Team Sí, 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 tal cual Tal cual, tal cual ¿Cómo? ¿Cómo que Maokai? Oye, se acaban de cagar encima ¿Cómo que Maokai? Hostias Yo creo que... ¿Cómo es que Maokai? ¿O quedaste así FlyQuest y O? Yo creo que están ya intentando forzar la máquina a un nivel extremo, ¿no? Rollo... ¿Qué Maokai? Rollo, si ya ganamos con esto, nos da igual, ¿no? Claro, yo creo que quieren jugar tanque en la jungla para darle un carry igual a Impact o qué No, se está riendo Doublelift No, lo va a hacer el Nano No El Nano, el Nano lo va a hacer, ¿eh? El Nano lo va a hacer, ¿eh? Chicos, el Nano lo va a hacer, ¿eh? El Nano A, ¿eh? Hostia Se viene a nada Si hay una oportunidad para que el Nano lo hagas, es aquí, ¿eh? Es... 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 Chicos, el Nano, el Nano lo va a hacer, ¿eh? Tres Jigs para que lo haga, ¿eh? Nanoleaf lo va a hacer, ¿eh? Lo de Nanoleaf está siendo un escándalo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Maokai no será jungla, aviso Bueno, de momento support no puede ser ¿Te imaginas que se juega un Maokai medio? Me apetece, la verdad Bueno, es que en medio es una puta mierda que flipas, ¿eh? No serán capaces, ¿eh? Estamos con imágenes, ¿eh, Pankeki? Vale, estamos haciendo... Absoluta historia, ¿eh? Encima me voy a morir, pero worth Uff... Qué locura Qué locura, gente Vamos allá Tanque al malo Como en los, eh... Clasco en los colegas Vale, 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 vale ¿Fuera el Sion? Claro que hay al Chogui, ¿no? ¿Qué dice, Nene? ¿Qué es ese... ¿Qué es ese... Pasta? Del chat Nada, que... Es muy bueno ese pasta Lo voy a poner Bueno, ¿qué os pasa, gente? No, es verdad, eh Cilean Open, cuidado No creo que vayan a volver a pillar Cilean, ¿no, chicos? No creo que vayan a volver a pillar Cilean, ¿no? Si lo hacen, yo creo que me cago en ti Lo veo imposible, gente No, además con Ku-Kong tiene sentido O sea, es que es lo que me jode Lo veo completamente imposible esto, eh ¿Can you smell what the quest is cooking? ¿Cooking? ¿Un Renekton? ¿Qué es este? ¿Qué están cocinando, bebé Karner? ¿Busy es Russell? ¿Qué están cocinando, bebé? Claro, se viene Renekton Con el Maokai Bueno, la chingcece que le pueden meter al nano Es histórica, eh Nada, ahora Tenacity Se va a pillar el Gunplan ¿Qué acaba de hacer Mocho, tío? Eso no es el Gunplan, tú Eso... Ese es el Gunplan, pero que el zumo de naranja lo ha cambiado por cerveza Ese es el Gunplan, tío ¿Cómo? ¿Qué me fuma, tío? O sea, pues la Arya no me gusta nada, eh ¿Qué es este, Draft? Yo creo que le ha pillado para denegárselo a Vikla, ¿no? Que es casi OTP, Arya, la verdad Va a jugar, va a jugar Así es, gente Tenemos imágenes, estamos haciendo historia Otra vez del Veigar, eh Nah, Vikla se ve que ha estado Eh... Spameando como un animal El Veigar y dice Hay que... Hay que aprovecharlo, ¿no? Es un sueño en ser realidad, gente Ya lo he puesto en Twitter Es una de las mejores noticias desde que estoy en los eSports, eh Oye, Tobad, en serio Felicidades, eh Qué grande, coño Una pausa, chicos Felicidades A nadie se lo merecía más que tú, Tobad Felicidades a todos, ¿no? Porque... Yo solo no lo hubiera conseguido, gente Es así, eh Draft un poco sus Bueno, pues un draft de los de Flywear De... ¿Por qué? Bueno, porque a Spica le apetece jugarse un Maokai, chico Pero apetece un... Si a Spica le apetece jugarle un Maokai No seremos nosotros los que lo critiquemos Esto es así, gente A ver, el Veigar está bastante bien, yo creo Sí, sí, sí Soy los mejores, chicos Mañana... Os quiero también el Superliga 2 del Corte Inglés No puede ser... El otro día Fuserion, eh Bueno, lo del otro día Yo estaba... O sea, yo estaba malo Me dormí, tío Y me desperté y vi quinto mapa Y digo, ¿qué está pasando aquí, tío? Casi gana Villarreal clase Casi gana Villarreal clase Claro, te imaginas que hacen eso, tío Que cada mapa les pagan, tío Sí, sí Bueno, Nanoleaf yo creo que puede hacer magia, eh Nah, es que no sé por qué... Lo de Larry es muy rara Como te gusta la narrativa de que Doublelift sea el Nano, eh Voy a acabar yendo con Hunter Thieves Es que es el Nano, tío O sea, literalmente es el Nano Lo he dicho yo, Jordi Cuando hemos creado esta narrativa hace un momento He dicho, es que me va a hacer ir con el puto Hunter Thieves Es que voy a acabar yendo con Doublelift solo porque es el Nano, tío Impacte vasos dispuestos Impacte vasos dispuestos Impacte vasos dispuestos No creo Por la cara, eh Por la cara, tú Por la cara Por la cara, tú Por la cara, venga Nada, sois un poco otóxicos, eh Pero, ¿por qué ha puesto eso full random, tío? Hostia, el puto Veigar medio está permaman en la LCK, eh Yo es que a Doublelift no puedo odiarle Es el típico que tiene una historia, tío De estas de superación que... Deberíamos contarla siempre A veces, a veces me voy a intentar ganarse el odio, eh Porque es un tío calentado, eh No, pero, pero, pero Pero es bueno para la liga eso, tío Exacto, eso es lo que va a decir Eso es de todo mi respeto, tío Un tío, un tío que se va de su casa para perseguir El sueño de jugar a los videojuegos Porque sus padres le dicen que Si hace eso, no puede vivir con ellos Se va a vivir al sofá de De Travis Gafford En plan, homeless Triunfa, tío Luego pasa lo de su hermano Bueno Lo de su hermano es otra historia Bueno, eso ya Que lo investigue el que sea, ¿no? Que lo investigue quien sea Pero fue, bueno, bueno Vida complicada la de Vida complicada la de La de Daboli, chicos A ver, lo de su hermano Lo podéis buscar, si es fácil O sea, buscáis ¿Cómo se llama el hermano? Digo, un momento, busquéis la noticia No, pero si buscas Daboli Brothers Saldrá, imagino, ¿no? Seguramente, sí Antes de una final de la LCS Ji Hongpen se llama Lo que pasó, a ver Lo que pasó es que Antes de una final de la LCS Su hermano Si no me equivoco Lo voy a leer, por si acaso Un poco movida Y jugó, ¿no? Acabó al final Sí, sí Jugó Creo que fue unos días Antes de la final de la LCS Dos, tres días Viajó y se volvió Dos, tres días El hermano Mató a la madre Y dejó al padre Gravemente herido Sí, sí, sí Y Daboli jugó la final Sin decir nada Creo que la ganó Y rompió a llorar Y en la entrevista Con todo lo que había pasado Sí, sí Fue espectacular eso Qué locura O sea, a este tipo Ostras, Spica ¿Qué? A este tipo de gente Hay que respetarla siempre Y lo de Y lo de Spica Y lo de Y lo de Spica Haciendo flash W nivel 3 Para regalarle la línea Wicla Que ha sido Un genio Que acaba de pasar Un genio Para eso se ha pillado el Maugai Claro, ¿cómo se va a buildear este Maugai? Es que me parece una basura De campeonato Esta mañana se lo ha buildeado Tanque Mi panita Grande aparicio Aquí estamos, eh Nada, Wicla ha estado lento Sí, sí, sí Ha estado muy, muy lento Muy, muy lento Es verdad, eh La predicción de antes No la hemos quitado ¿Qué era? La predicción Ni me acuerdo La predicción de antes Ni me acuerdo Barra prediction Elegir resultado Kevin Prince-Wateng No ha sido Kevin Prince-Wateng No ha sido Kevin Prince-Wateng Chicos Es lo que hay No ha sido Kevin Prince-Wateng En Erso Ah, me he equivocado No, no, no me he equivocado El que No, de Twitter Para Tony y todo Cuando lo hemos tocado Lo hemos tocado Ya, pero, bueno No va a des Es muy tímido Tony No va a decir nada No, y M es que estará durmiendo O sea, en Twitter Es muy graciosete Pero No, no Tony tiene el horario más roto Tony tiene el horario más roto Lo que tú y yo Igual estás haciendo string O sea, Impact, eh Ay, ay, ay Que Impact, eh Que guapo Lo de Impact, que es Gente, ahora en serio ¿Qué hacer guapo? Impact no se va a poder jubilar nunca, eh Este tío es bueno siempre No, ahora no he puesto Predic, chicos Ahora no he puesto Predic Que hacer guapo Que tienes Colterpi No, no hay más Ni me ha dado tiempo No hay más Nada, es increíble Lo que estamos viviendo aquí Absolutamente increíble No sé si va a hacer 3-0 Bueno, es lo que hay, gente Confianza plena Pero, pero lo de Lo de que A ver, es que Impact nunca ha jugado en plan Menos de un nivel 7-8 Pero es que este año va mejor ¿En Norteamérica nunca? Bueno, en Norteamérica tampoco, en verdad Bueno, lo ha puesto Lo ha puesto No sé si ha sido mucho que la predicción Pero ahí la tenéis ¿Cuál es la predicción? Es pica Carrea Y gana el MSI, sí Claro, pero, pero MSI quiere decir esta serie No vamos a esperar Sí, bueno Hasta el MSI para cerrar Si gana esta serie Y gana el MSI Esta partida Si la cierra aquí ¿Cuándo vuelves a Nostal? ¿Esta rotación de Adam qué es? Bueno, te nace tío ¿Qué haces? ¿Te nace tío que te has tomado? No, no sabe ya ni qué hacer Él le ha friseo arriba, tío Y dice, bueno Por menos de un paseo, ¿no? Cuidado Cuidado con este Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Nada, está también closer, eh Qué barbaridad esto, eh Lo de Nanoleaf Te está siendo increíble También te digo, eh Dominando la fase de líneas Además por narrativa Por narrativa Tú lo sabes perfectamente Que tiene que ir por el loser bracket Tío, que vaya por el loser bracket De hecho Se van a enfrentar Bueno, va a ganar FlyQuest A Cloud9 Y el puesto en el MSI Se lo van a jugar FlyQuest O sea, no Handre, Cisco Otra Cloud9 ¿Qué va a ser eso? Buuuh Doublelift y Villersen Contra Cloud9 Es narrativamente Un banger Siento ser el gafas Con esto Lo vamos a lograr Tengo mucha curiosidad Por ver la build final De Spica Es que no sé de verdad Quién O sea, qué tipo de build Te rentará el monco Maokai O sea, en las screens ¿A quién está jugando Maokai? Que esta mañana La jugó a Oclix Y se ha hecho tanque Con el Radiant Con el Bami, ¿no? Con el Radiant Y Bami Y todo el Radiant Pero normalmente Te ruseas el Bami, ¿no? Para limpiar más o menos rápido No lo mataban, chaval Y lo que hacía era Full iniciar Y ser inmortal Exacto Ya No había forma de matar Tiene sentido No creo que funcionara La Jhinx Ya, es rarete Lo de que pueda jugar Este chaval En El Veigar Me parece rarísimo Tenacity is herko Es que por algún motivo Gente Si Si miro Si miro El Google Chrome Se pone un pantallazo negro Pero ya no lo voy a tocar Y ya está ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Qué acaba de hacer Biersen? Le acaba de meter un clasgóncito Spica está muerto Spica está muerto Spica está muerto Ah, bueno Nada, chicos Biersen está en su prime, chicos No, ya a Biersen También le tocaba, ¿no? Es una absoluta barbaridad, ¿eh? Le tocaba, ¿no? ¡Oh, el Bushi! No me lo puedo creer Pregunta a mi hermano Que quién es mejor Meiliner, Biersen O Alcohliconion Alcohliconion Bueno, viendo Viendo Cómo ha jugado Alcohliconion Mañana Mañana se siente perdido Para los que preguntan Ostras, Impact Mañana a las 10 Impact Impact ¿Qué hace, tío? Se la pela, ¿eh? Que va a la manera Uy, Buzio Os quería otra vez Nooo Buzio Más modo Otro más Hostia, Buzio Antes se ha hecho 100% de kill participation Se la pela a Buzio Pero eso es un poco A Buzio, ¿no? Sí No ha fallado un gancho Bueno Por lo que sea Por lo que sea Esta no se remonta También, ¿no? Nah Esta no creo que la remonte A ver Ni de coña se remonta, ¿no? Biersen está en su prime ¿Explicar? ¿Se va a hacer sneakier algo? ¿Y se la va a pelar? ¿Creéis que Nano le hizo la carrilera a esta? Esta sí que la carrilera al Nano, ¿eh? Buu, Madknife, sí, o eh Literalmente Buu, Madknife Literalmente, ¿eh? No me lo puedo creer Chicos, es verdad Es que a mí me encanta Lo de hacer la overreacción Todo el rato Todo el rato Para ganar el MSI ¿Cómo? ¿Cómo que es Andrés Sims A ganar el MSI? Me lo puedo creer, tío De hecho, la narrativa oficial es El que gane esta serie Gane el MSI Me gusta El que gane esta serie Gane el MSI Por eso, cada vez que vaya ganando alguien Tal cual, ¿eh? Es remontable porque Prince e Impact Juegan en FlyWest Ya Pero a mí no me gusta Que gane estos Serly Games de mierda FlyWest O sea, es así Me toca un poquito las narices No os voy a mentir Ojo Y este TP de puta mierda Oye, Impact, mi pana ¿Impact? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? No, ha dicho la oleada ya está Está bien Bueno, bueno Limpiando la oleada A loto ni top, ¿eh? Eh, podemos hablar de los datos De Biersen con Ari ¿Qué coño es eso? 15-9 9.4 de KDA ¿Cómo va a tener que un 9.4 de KDA? Qué loco Habiendo perdido además nueve partidas, ¿sabes? Y bueno, el relectón de Impact está bien Porque es 25-12-3-3 Que es muy buen dato Impact intentando ganar tiempo Se muere Bueno, 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 bueno Pero ha ganado mucho tiempo, ¿eh? Bueno, el nano Bueno, el nano Tiene que usar TP medio No, no, pero que hay 100 de oro de ventaja, ¿eh? O sea Les acaban de padrear, la verdad Bebé, bebé ¿Qué? Que le pega al personaje, tú Que cuando mata se acelera Claro, claro Pero eso te digo Es que es el nano ¿Es el nano, eh? Es el nano, ¿eh, chicos? Es, eh... Vale, ¿quién es Stroll en este equipo? Hostia, me jode, ¿eh? Es Tenacity Es guapo, pero tiene la mano rota Me mola Sí, con joven y con las muñecas mal Me mola la narrativa De que... De que Doublelift esté diciendo Por favor, echen a Keria Y que venga... Busio Y que venga Busio, ¿no? Es literalmente la narrativa, tío Tal cual, ¿eh? DPS o DRS No, pero es increíble lo de que Busio Fuese main mid, tío Hace reroll a support Entra en el RCS Y ya es de los mejores O sea, es una cosa que me llama tanto la atención ¿Sí? ¿Estás reroll random? Un tío que juega a medio en academias Y dice Va a derrar a support Mira, yo el reroll más random De mi vida Y que haya funcionado decente, tío Es el de Zuhi Todavía no me lo explico Ya, ya, ya Vale, Jordi Edito tu opinión Dímelo Fin o Tenacity Eh... Obviamente no hablamos de jugar Lo siento Fin Es que fin encima es... A nivel guapura, ¿no? Sí, fin encima es... Belleza objetiva Es alto, tío Y es mi eso Me gana mucho Y al fin lo he visto en persona Y es espectacular, ¿eh? A mí me parece... A mí me lo parece Tenacity, ¿eh? Pero son gustos al final Tendría que ver a Tenacity en persona, tío Así que Tenacity Eh... Los jueves por la noche estoy libre ¿Me puedes llamar? Los jueves por la noche Estoy libre ¿Cómo? ¿Puedes contactarme vmd? Tenacity ¿Cómo? No, está muy... Está muy entretenido con la caster de la LPL Tenacity Joder Sí, sí Joder, sé cuál es Está todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato No creo, ¿no? Esto sale bien para Fly No, closer ¡Uh, el nano! Sí, sí, sí Se cagaron encima Oye, ese ganchito de buchillo Vig la cazabier se les explica Qué bien, qué bien Se va a morir Prince Prince es una full cananeada Prince es un animal Un básico, básico Un animal Bueno, ¿puedes saltar? ¿Puedes saltar Prince? ¿Puedes saltar Prince? ¿Puedo ir a saltar? Ahora ¿Ahora? 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 Oye, 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 oye ¿Qué es esto, chavales? O sea, solo tenéis que mirar el Twitter de Tenacity Para saber con quién interaccionan No, es muy Tampoco que se oculte el chaval, ¿sabes? No, no, no Si Es increíble lo que acabamos de ver, ¿eh? Oye, pero Pero lo de que Flyquist vaya a ganar el MSI ¿Qué es esto? Van a ganar el MSI Pero, Ouner, no tiembles Que solo se explica No tiembles, hombre No, están Están ahora mismo Completamente temblando, ¿eh? Tiembla todo el mundo Pero Es que, fíjate cómo han defendido el Dive, ¿eh? Bicla lo esquiva perfecto Bicla se ha colocado muy bien No ¡Ay, qué ulti! Qué ulti de Tenacity, chicos Vaya mierda Qué ulti de Tenacity Grande Samuelote, chicos Hay que remar con los Primes hoy, ¿eh? Grande Samuelote, gente Acabo de recibir Un mensaje en directo Cuidado De Mindfreak Sí, hombre Me ha dicho Que ahora mismo Ouner Swing Swing Está haciendo bot review del Maokai de Spica Sí, hombre ¿En directo? Normal Sí, sí Está ahora mismo En la Gaming House de T1 Mirando el Paci de Spica Normal ¿Le acaba de doy chiar sin visión? ¿Qué? Chicos, hoy llegamos a los 500 Oye, nadie va a hablar Nadie va a hablar Nadie va a hablar De la build de Spica La que se ha hecho esta mañana Basado Es la única build Es esa Basado No, pero se puede hacer la de su Porque me gustaba más Se acaba la capa Bueno, la musto Sí Bueno Joder, qué bonito Bicla, ¿eh? Esa seguro que le flipa a él Es tú Qué grande swing, ¿eh? El threat del high Ojalá vuelva high, tío Si ha vuelto doble ¿Y por qué no vuelve high? Tenía un equipo amateur, tío, high, ¿eh? Sí ¿Por qué no vuelve a por qué tir high? No Imaginaos un Biersen high ¿Por qué no puede entrar en la LCS Darshan, tío? Ha vuelto Es que Sí, pero está ahí Está en la Academia, tío Ha vuelto en la Academia de Handre Cips Dejó de jugar como... Pero yo lo quiero ver en la LCS, tío Acabará subiendo Igual que ha subido Hanzer Volverá a Sion Spartan, chicos Que ha vuelto a llamarse Darshan otra vez High era mi jugador favorito, el mío también No sé qué, no era High era increíble Normal Normal que sea Normal que sea Normal que sea Normal que sea No, también Es mío era Clown Nine Ese Clown Nine A día de hoy, a día de hoy, bebé Clown Nine, FlyQuest No creo que vayas con Clown Nine En este... A día de hoy Este FlyQuest Este FlyQuest Nos ha llegado al corazón Este FlyQuest nos ha ilusionado O sea, tú de esto lo vas a entender Es de los pocos equipos con los que tengo un sentimiento de Clown Nine, bro Por favor, tío Es de los pocos Es que... Es que yo veo La caída de Clown Nine Pero el sentimiento es... Veo al cangrejero Blaber Y no puedo evitar sonreír Yo he sido muy de Clown Nine también Pues el otro día Roku se... Dardog jugó contra Tony Top, eh Con el Team Fistaco Qué barbaridad es ese equipo, eh FlyQuest sin José perdió Karim A ver, no, hombre Estás pica Yo quiero mucho a José Cuidado, no te metas en un buen escenario Yo quiero mucho a José, chicos No, estáis preparados... Oye, yo espero que... Ahora que hay tanta gente, tío El título de este canal es... Sí, sí Pero una cosa Ahora que tanta gente que va a ver la LCS con imágenes O por lo menos debería haber más, ¿no? De la que había con el Vales pica Yo espero que la gente se suscriba a la narrativa de mierda Que creemos este año en el MSI con Norteamérica Sí, sí, sí La que toque O sea, tocará una narrativa Claro, no sé si será con CLG Ya veremos con quién Nos la inventamos El que vaya No, el que vaya O sea, os tenéis que subir a este barco La de Palafox mejor que Zeka Fuera de coñas Actualmente Spikers mejor jugar que Tian Claro que sí Esos factores, eh Eso te lo puedo confirmar yo O sea, eso es que Os da bastante pena Claro que sí Y la gente no se lo cree Oye, podemos hablar de... Bueno, es que no lo vamos a hablar Pero como llegue a un OMG Grande, Alistán Tren del hype Madre mía, tío No, no, va a pasar, bebé No, pero si eso ocurriera Mariatra feliz que Pipigot es tuyo en el MSI Yo literalmente O sea, imagínate Un Spikers contra Pipigot Comentado por mí en la LVP Puede ser el pick de mi vida Sin exagerar Toma torre para Spikers Vaya heraldazo, tío Nah, increíble, eh Grande el OMG, moma Ahí estamos, eh Tony Top Mayor que Zeus Ojalá veamos un Tony Top Contra Zeus En algún momento Bien Aizeo36 Me gusta Vas a la jornada inaugural del MSI Y la narrativa Por ahora, para mí Narrativa de este año Si va a ir FlyQuest Obviamente es FlyQuest va a ganar el MSI Por los árboles Creo que es obvio Esto es Playoffs, sí Y si va a Cloud9 Eh, me gustaría Van dos, ¿no? Van dos Sí, sí, claro Pero van a ir dos Pero no sé si irá O sea, yo doy por el hecho Que va a FlyQuest Pero me gustaría que fuese el brujo O sea, si va el brujo Va a ser increíble Obviamente un brujo Por la Fox, te amo Y ya está Yo lo siento mucho Pero va a ser FlyQuest LG Lo siento mucho Lo siento por Cloud9 Ya, ya, ya Bobby, lo que quieras Otra vez el mejor No sé, yo El que juega el sábado Cuidado Míralos ahí Están esperando Que sí, que te gusta Que te gustan La Gran Javis de Golden Guardians Tranquilo, bebé Tú, bro Un equipo que tiene Stixside No puede ir al MSI Lo siento O sea, Licoray Si Stixside No pueden ir al MSI Qué feliz María Que Stixside Fuera al MSI A ver, sí Sí, el filósofo Si el filósofo fuese Me haría feliz ¿Qué hace hoy eso? ¿Qué hace Tenacity? ¿Qué hace Tenacity? Tenacity ha jugado a grabas Oye, Tenacity Sí que es una moto histórica Vaya moto Tenacity, hermano Bueno, bueno ¿Qué es esta fight? Oga no Vaya está remontada Nada, se acabó El nano puede, por favor Me está poniendo nervioso Gracias Tenacity mete la ulti del año Sí, hombre Ay, no sé cuentes una mierda Qué limpiar de loveless Qué limpiar de loveless Hostia Vaya palazo De 8 kilómetros Hostia Hostia ¿Cuarto mapa? No creo Se nota que es el palo El nano, el nano, el nano El nano 204 El nano, eh El nano, el nano con su colega al lado Con Boo, Madlife, Sio Van locos, eh El nano con Melendi Mirad, ahora tienen cercano Es Melendi literal Es Melendi, es Buseo, ¿no? Buseo es Melendi literal, eh Es Melendi literal Qué cojones No creo, ¿no? Pues sí es Melendi, ¿no? Es Melendi, es el Melendi que le echaron del avión, eh Hostia, claro Por ir desnudo Por eso está jugón Por eso está jugón Por eso está jugón Porque es Melendi Lo mejor es lo que dicen por aquí No creo que lo robes Bueno Bueno, 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 bueno es pica, bueno, bueno es pica, bueno es pica, nada, nada ¡No! 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 ¡Es muy bueno! ¡No es muy bueno! ¡Nano! ¡Nano! El nano es una barbaridad ¡Vamos, vamos, vamos, nano! ¡Nano, eres el mejor! Oye, pero que el nano... Tiene 29 años y llevaba 2 años retirado Pero que esto es lo mejor... Bebe, bebe, lee el comentario del limón satánico Me leen de ir para las pistas de mi pueblo en el Youtube Porque el concepto de mi... El nano no es humano El busillo literalmente, busillo literalmente jugando Acaba de ganar con 33k de oro ¿Cómo 33k de oro? ¿Cómo 33k? ¿Qué le pasa a Closer con los Smiles? Ni siquiera lo tenía, no entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué hago dando saltos a desnudo en mi casa viendo el LCS Literalmente yo durante 2 años, eh? Es un renomen de mi vida Es increíble esto, eh Es la mejor liga del mundo, tío Es la más entretenida A mí me gusta más que la LEC Bueno, la LEC, yo que estoy Suscrito al milagro de Berlín Ya, pero si yo me lo paso mejor que con la LEC El milagro de Berlín es increíble Esto que estamos viendo Esto que estamos viendo no te lo da la LEC, eh Es que no estoy preparado para una final del MSI de FlyQuest contra Fanatic, tío Me va a joder, eh Pero el milagro de Berlín ¿Cuál es? ¿Que Fanatic va a ganar? Va a ganar el MSI Bueno, el milagro de Berlín es que han ganado Ya más de un partido Escucha, el milagro de Berlín es que van a ganar el MSI Es más creíble la resurrección de Jesucristo que eso No, 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 el milagro de Berlín Escucha, Seti, no confías, tranquilo Confiará El milagro se creará delante de ti Y no te quedará más que rezarte Y de repente... ¿Cómo vas a ver el matchup Impact contra Oscar y Nin? ¿Cómo lo ves, tío? Pues lo voy a ver jodido, tío Porque Impact es el favorito de la historia, eh Lo voy a ver jodido Pero lo voy a ver SK2 mayor que Queria No creo, no SK2 O sea, 2 el support Ojo Ojo Ha vuelto a cazar a Tenacity, no creo, no ¿Que es esta serie de Tenacity? ¿Ahora en serio? ¿A qué está jugándote, Tenacity? ¡Oh! ¡Picla! ¡Picla ha pillado! ¡Oh, Dios mío, lo que le ha hecho al Nano! ¡Oh, Dios mío, lo que le ha hecho al Nano! ¡Oh, el Nano! No puede pegar Eh, es imposible, de verdad Es imposible No ilusionarse Con este equipo, eh Dos tiene una LFL ¿Cuántas tiene Kenia? Chicos, es absolutamente imposible No ilusionarse No ilusionarse No, 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 no No, 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 no Clouser no lo hagas No te falta No lo iré a hacer No lo iré a hacer No lo iré a hacer Clouser no Ni va a entrar No lo hará el Nano Toma Qué bonito Bicla, qué bonito Bicla, qué rico Historia, qué barrrrrrbaridad la LFS, la mejor niga del mundo, chicos Bueno, call de genios, eh Vale, quiero traer una teoría nueva El nano es un KDA player de 50 Oye, oye cabrón Un poco, un poco Cállate, oye Un poco, el nano está inflando las estadísticas, ha hecho la vuelta rápida y ahora está tanqueando El nano va con blandos, tío, esperate a que pase por boxes No sé, el van a ser, nada, qué barbaridad de partida A mí me gusta ver a BDS, la verdad ¿En serio? Sí A mí, yo me parto los cojones Y lo siento mucho por los haters de Adam Pero jugadores como Adam hacen afición Oye, qué ganas, qué ganas de que... Si hubiese 8 Adams No, explica qué hace No, no, explica qué hace, qué hace Busio Otra kill para el nano ¿Qué hace Busio? No, la gold de... Oye, fuera de broma ¿Qué hace Busio? Vale 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 Sí, sí, Adam le pega el Fs, eh Mejor en el mood Death y Keling contra Doublelift y Busio ¿Quién gana? Bueno, por lo que sea Death no lo vamos a ver En próximamente Un Adam versus Zeus, eh Nada, explica en la Fs Hoy voy a decir que Death ha remado todo lo que ha podido el pobre chaval, eh Pero es que Busio es ahora mismo... Melendi Melendi Top 3, eh Melendi 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 Pero mira los gachos que tira el puto Busio Que va sin visión, da igual Van al punto Puede darlos o no porque el otro esté al rango o no Pero van donde tiran... O sea, no tiene sentido Nada, es increíble Busio, eh Yo creo que... No creo que el nano y Melendi vayan a hacer Reversewift, ¿no? No, 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 no ¿Tú crees que el nano? ¿Tú crees que el nano y Melendi lo van a hacer? ¿Reversewift? No hombre, no, es imposible, ¿no? ¡Gerson tanqueándose todo! Vaya ulti de mierda de Spica, eh ¡Gerson se ha tanqueado el... 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 Es el mejor No creo que vaya a ser tercer dragón de Flyward, ¿no? Porque Closer no tiene... Con un guard o algo, bro Que la visión se consigue con los guards No tiene, no tiene No tiene, no tiene Oye, voy a decir una cosa Zenazity este es muy guapo Pero es de lo... De lo más veneno que he visto yo jugar, eh No, no, pero... A ver, ha jugado buena temporada Lo que pasa que... Por lo que sea, los tanques no se le da Y no le queda otra que jugar tanques Pero sí que lo hemos comentado tú y yo Y no ha jugado tan mal Pero es que hoy está jugando, queda veneno Bueno, ha tenido alguna partidita con Fiora y con cosas así Que dices, cuida a este chaval, eh Sí, sí Lo que pasa que por lo que sea los tanques... Pues bueno, eh... Ostras Es que los... Uy, vaya mía... Madre mía... Oye, pero esto no es de tanques... Los top laners... Los top laners, eh... Joven, eh... Los nuevos que van entrando Son todos de jugar carries Tienen que venir los veteranos como Solo, Licorice A jugar los tanques Es que es así Que fichen a Solo que ahora está la Academia No creo, no Vaya ulti más buena Esta sí que ha sido ulti buena de Spica, eh Bueno, adiós torre Que barbaridad El que ya se copia a este chaval, eh Hombre Pues un 100 Thieves de Antonio ¿Cómo lo veis? Uff No sé, pero el 100 Thieves de Mirwin Yo creo que como era el pastel este Estilísticamente tiene sentido incluso, ¿no? Sí El de, si... 100 Thieves quiere jugarse su Ball D'A病 Y dejarla... La top laner como lado débil Estilísticamente... 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 El vídeo de D'A病 T-One Teniendo miedo de Spica y Flycweb, ¿no? ¡Es increíble! ¡Tu cacerío! Hay que verlo, tío Ya es increíble ¡Es increíble! Lo de D'A病 Qué escándalo, ¿no? Es... Esta es la narrativa para mi Para mí del MSI Ya está Es mi vídeo para el MSI hay que verlo, hay que verlo, histórico, histórico, nada, ese vídeo no tiene ningún tipo de sentido siempre recordé una partida de con Iori que castea a Walker en el vp, bueno esa fue de Docla creo, ¿no? ojo, nos pica a mano, otro gancho, otro gancho, otro gancho de genio, no es igual el nano, el nano y Buseo, el nano y Buseo juegan solo, es igual, el nano y Melendi van locos, el nano y Melendi, vale vale vale, intenta pillar, no tienen ulti, vale no tienen carden, tampoco, lo han puesto en el chat, lo han puesto en el chat, lo pongo otra vez, lo pongo otra vez, a ver, aquí está, vosotros creéis que ahora mismo Quentin tiene miedo, un poco, yo creo que ahora mismo, Quentin está tremendamente acojonado, eh, O sea, yo si fuese fan aférrimo de T1, yo si fuese fan de T1 tendría miedo, el poder de el dinero americano, tío, o sea, es que en serio, ¿qué coño es el roster de Fly West? Ahora en serio, tío, o sea, ¿qué es eso, tío? Pero Gumbayushi no tiemble, que es solo el gran oliv. Es increíble que el vídeo este, la canción esta de tarará tarará diga, somos los que les metimos miedo a Superman y que Superman sea T1, o sea, es que la narrativa se ha hecho sola con una canción, tío. Lo de Tony Top, bueno, que fichen a Tony, en serio, es que ya vale, o sea, lo de que Tony Top no tenga equipo, es uno de los mayores desperdicios de talento de la historia de League of Legends, eh. Tactical Highly Sun como duple en la bolding, creo que probablemente, o sea, sinceramente, Tactical Highly Sun sería la definición. Yo creo que la iría funcionando. Funcionaría, pero que sería la definición de tirar una moneda, o sea, es más incluso que Karthi, es que literalmente Tactical, Highly Sun le diría, voy a engaguear, y Tactical le diría, no, si ya he engagueado yo. Voy a engaguear, Tactical muerto. Tactical ya muerto en medio de... Tactical ya muerto en medio de... Tactical ya muerto en medio, a 8 kilómetros de la torre, limpiando una web. Tactical. Highly Sun todavía no ha mirado, Highly Sun todavía no ha mirado a prender, y está Tactical ya muerto otra vez. Además Tactical es siendo Chaya y teniendo flash ulti, tío. Y se muere, tío. O sea, sería Highly Sun pillándose rail, tirándose en medio de todo el mundo, y literalmente, dos segundos antes ya había entrado Tactical y está muerto. Está el cadáver de la Saiyan en medio de la teamfight, donde está cayendo la rail. Y Highly Sun en plan, wow, this guy, this guy is so good. Tío, pero, this guy está en la entrevista. Nunca había encontrado una de Karthi que me entendía tanto. Nunca había encontrado una persona como esta, estoy enamorado. No, no, ahora, 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 tengo una necesidad imperiosa de ver la botlane Highly Sun Tactical, eh. Ojalá ocurra. Posiblemente sería la mejor botlane de la historia de Occidente, eh. Tik Tok, Tony Top, LCS, merecido yo creo, eh. Nos pita con los pimpollitos, no pegan nada con los pimpollos. Ojalá MrBeast llame a su equipo Tik Tok, tío. Tik Tok MrBeast. No, que de hecho que le llame Tik Tok, Tony Top. Te han nacido taqueando ese meteoritos por la cara. Porque le haga gracia y ya está, ¿sabes? Buen arame para cerrar la serie, me gusta. ¿El alma se la llevan? Sí, porque no va a llegar el closer. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te has enojado a decir? Juega solo, tal vez lifte. Me está toda esta pena ya. ¡Nanolift! ¡Nanolift! ¡Noooo! ¡Le han borrado! ¡Chaval! ¡Se ha despertado en la carreta del Skyrim! ¡Muchas gracias por esa su misión! ¡No creo, eh! ¡Vamos a ganar el MSI! ¡Como te pillemos tararatará! ¡Ay, ay, ay! Está temblando de uno! ¡Está temblando de igual! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Mainfreak se ha ido a la cama! ¡Ha cerrado los ojitos! ¡Pero Zeus! ¡Pero Zeus no tiembles, hombre! ¡Que solo es impas! ¡Que es un retirado! ¡Pero Zeus no tiembles! ¡Si solo son unos chavalitos! ¡Peus no tiembles! ¡Son unos guajes! Son unos guajes Mira, mira, mira como les vacila Ay, un freak, no mirees Ay, que miedo Que viene el coco Hostia Executed Los de T1 duermen esta noche con la luz encendida y el albario cerrado con llave Y están modo otro día en la oficina Tranquilidad, calma Que pena mea el nano Mea pena el nano ¿Cuántos mundiales tiene Zeus? Menos que Impact, evidentemente Bueno, literalmente Otro día en la oficina Voy a decir una cosa, me toca un poco la polla que se diga que Faker es el god cuando no hagan una